hoy vamos a hacer cheesecake hollywood hola qué tal hoy les traigo una rica receta cheesecake hollywood para la base vamos a utilizar 60 gramos de azúcar morena un huevo pequeño 75 gramos de mantequilla sin sal 250 gramos de galleta maría vamos a pulverizar la galleta maría en la licuadora luego de pulverizada la unimos con el azúcar moreno le vamos a agregar la mantequilla y el huevo mezclamos en un molde enharinado de mantequillado expandimos nuestra base para el relleno vamos a utilizar 750 gramos de queso crema 300 gramos de azúcar blanca vamos a utilizar siete huevos mezclamos los huevos con el queso crema con ayuda de una batida eléctrica vamos mezclando no nos pueden quedar grumos en este punto le damos el azúcar y seguimos mezclando para estar seguro de que no queden grumos vamos a utilizar la ayuda de la licuadora y vamos observando a medida que va licuando que no tenga grumos luego de estar bien mezclada vamos vamos a colocarla sobre el molde en un horno previamente calentado a 180 grados lo vamos a colocar por 35 minutos luego de 35 minutos entreabrimos el horno y vamos a dar el cheesecake por 15 minutos más con el horno entreabierto después de 15 minutos apagamos el horno retiramos el cheesecake y lo vamos a enfriar por 20 minutos más así quedó nuestro cheesecake yo le voy a agregar una crema de fresa este es el cheesecake preferido por los actores de Hollywood la receta de Hollywood la receta de Hollywood